Hoy en este vídeo vamos a ver una planta que tiene innumerables usos, tanto como alimento medicinal e incluso lo podemos utilizar como abono para nuestra huerta. Me estoy refiriendo a la moringa o árbol de la vida. No sin antes quiero decirles que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os dejaré un enlace de un pdf totalmente gratuito sobre de información sobre la moringa y ahora sin más dilación os dejo con mi amigo marcelo la moringa también conocida como ven o árbol de la vida es una planta medicinal con múltiples usos su nombre científico es moringa oleífera y es un árbol caducifolio y endémico del norte de india que puede llegar a alcanzar 12 metros de altura esta planta tiene múltiples usos ya sea en la gastronomía en la medicina estética o en la agricultura y ganadería sus hojas semillas corteza y raíces tienen múltiples aplicaciones en muy diversos ámbitos la moringa contiene elevados niveles de vitaminas y minerales en 100 gramos de moringa en polvo nos encontramos con 33 33 gramos de proteína 66 67 gramos de carbohidratos 2 miligramos de vitamina a y 40 miligramos de vitamina c 233 miligramos de sodio 6 miligramos de hierro y 2.667 miligramos de calcio algunos de los usos más comunes de la moringa son gastronomía se puede consumir en cápsulas en polvo o como infusión ganadería y agricultura el árbol de la vida sirve también como pasto abono y fungicida contra hongos medicina gracias a sus propiedades anti hipertensivas antibacterianas y antiinflamatorias entre otras la moringa se ha convertido en un aliado para la medicina porque ayuda en la salud y nutrición del cuerpo humano purificación de agua las semillas actúan como elementos bioabsorbentes y con capacidad antimicrobiana además de como coagulante en la potabilización de aguas crudas la moringa es una planta con múltiples beneficios para la salud algunos de los beneficios más destacados de la moringa son protección y nutrición de la piel y el cabello el aceite de semilla de moringa es beneficioso para proteger el cabello contra los radicales libres y mantenerlo limpio y saludable control de los niveles de glucosa la moringa ayuda a controlar la glucosa y el azúcar en sangre lo que puede ser beneficioso para tratar la diabetes propiedades antioxidantes antiinflamatorias antihistamínicas antibacterianas y polipemiantes hipoglucemiantes eupépticas favorece la digestión emolientes termoprotectoras y antifúngicas bien como podéis observar la moringa es una planta que tiene multitud de usos por eso me interesa en cultivarla en mi huerto terraza es una planta interesante para consumo por su cantidad de vitaminas y minerales que posee además también por sus propiedades medicinales pero es que además la podemos usar en la huerta como abono o como fungicida bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así regálame un like y hasta un próximo vídeo ¡Chao!